La gente de YouTube, bueno, estamos acá en La Plata, vinimos para hablar con Sergio Redero, el hijo de Lolo. Muchos lo recordarán, es el hincha que falleció en los enfrentamientos de la policía con los hinchas de gimnasia, hace justamente, hace dos años en este lugar, en la víspera de un partido que iba a ser una fiesta en donde el gimnasio iba puntero. Así que bueno, amigo, gracias por recibirme acá. Gracias a vos por el tiempo, el espacio. Es una formalidad, pero bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo está la familia? Después de lo que pasó, porque venía para acá y pensaba, los visitantes no están más. ¿Y por qué no están más los visitantes? Porque hay muertes. La última muerte del fútbol argentino, ¿de dónde pasó con visitantes? En el Estadio Único de La Plata. A mí no sé si suena conspirativo, pero ya desde ahí me hace ruido. Bueno, sí, ahora en este tiempo tenemos todo más claro. Bueno, lamentablemente no tuvimos respuesta de la justicia, y acá está metido el poder, y entre ellos lo que es el gobierno, no se van a tirar mierda, digamos, disculpe la palabra, entre ellos. Entonces, está todo muy difícil, y esa noche mi papá vino a ver una fiesta, un partido como puede cualquiera ver a su querido club, y es más, le había dicho a mi vieja, preparate un guiso, petiza. Y ese guiso quedó pendiente porque no regresó más. ¿Cómo está el tema actual ahora de la justicia? Bueno, ayer hicimos una marcha en Cámara de Casación, donde se encuentra la causa, y nos enteramos, justo le dio la oportunidad a mi mamá de pasar, y dijo que no era necesario hacer una marcha, así que bueno, valoro eso. Y le dijeron que la causa se encuentra ahí, porque apeló a Paricio, que él es titular de la Previde, apeló a esta causa para que quede, ¿cómo es? Es sobreseído. Entonces, yo digo que él se siente, no, que no es responsable, pero él firmó un papel, como siendo titular, que él se tiene que encargar de lo que es el ingreso al estadio, dar la seguridad, y ese día la seguridad falló. Tuvo a la vista de todo el país lo que pasó. Entonces, ¿cómo se dice? Acá no se quiere hacer cargo nadie, se echan la bola uno al otro. ¿Estás viviendo la gancha después de ese episodio horrible? Fui allá a Rosario, fui a Rosario porque yo siento como hinchas financieras, y como era mi viejo, me enseñó que en las malas mucho más. Entonces, fui a Rosario y después viene un partido acá hace poquito con San Lorenzo, porque mis nenas me pidieron, pero yo ya no es lo mismo, ¿viste? Veo, me genera bronca. Como te decía, ayer hicimos una marcha y éramos 40 personas. Entonces, esa noche éramos mil acá adentro. Entonces, la gente se tenía que poner un poquito en otro lado, porque le podía haber pasado a cualquiera. Y ese día, si entre los propios hinchas no nos ayudamos, hubiese sido una tragedia como Cromañón. Bueno, estos días que yo hablé con vos para cerrar esta nota, me habías contado que querías poner un pasacalle y dar la vuelta de manera simbólica con tu familia por la cancha. ¿Lo pudieron hacer eso? No, no, le escribí al presidente actual de gimnasia, Mariano Coven, y nunca me respondió. Y casualmente, el viernes, me hace una entrevista a Letra G, que es un medio de acá de La Plata, que se cura lo que es gimnasia y demás. Y bueno, estábamos haciendo un vivo y se nota que le han dicho, che, mirá que le dijo el Lolo. Y ese mismo día se comunicó con mi mamá y le dijo que, bueno, que obviamente hay que pedir un permiso a AFA. Y la AFA, de primer momento, no quiere mostrar el mensaje de justicia, porque están todos entongados. Entonces, le dijo, no, si querés, te permito andar en los jardines. O sea, como hincha, cualquiera puede estar por los jardines. Cualquiera, no necesitará una autorización. Pero de qué me sirve que están los jardines, y yo quería que la gente que estaba en el estadio vea que seguimos con el pedido de justicia. Además, si lo podía andar en la tele, mejor. Pero bueno, como te digo, ¿qué puedo esperar de una persona que en dos años nunca un mensaje como estaba acá? O sea, nunca en las redes, en las páginas de gimnasia, la página oficial, sacó un pedido de justicia. Entonces, no me puedo esperar nada de ello. Che, estabas llegando para tu casa, y vi que había murales, cosas. A tu viejo lo querías mucho, ¿no? Claro, mi viejo, bueno, como te decía, era un hombre muy conocido, y gracias a Dios por ser buena persona, y eso me llena de orgullo, porque siempre estaba dispuesto a ayudar al demás, no importa el color. Recién pasó un recolector de residuos, y nos dijo fuerza. Acá vino gente de River, filiales de River, gente estudiante, porque lo querían un montón a mi viejo. Viste, más allá de los colores, esto no tiene que volver a pasar más. Entonces, a mí me llena de orgullo, y mi papá era una persona conocida, por ser bueno. Y, de hecho, ellos de primer momento sabían quién era Lolo. Sabían quién era Lolo, entonces, no era un hincha más. Entonces, sabía que que era muy conocido, entonces, todo cuando pasa, se mandan a una macana, lo primero que te dicen es que tenés derecho a un abogado. ¿Por qué a nosotros tardaron, como particular danificado, 21 días para aceptarnos? Entonces, yo creo que en ese tiempo, taparon todo. Hoy en día vos venís, y ves una cámara. Mi papá salió por ahí. Entonces, esa noche no había cámara, qué casualidad. Entonces, es difícil. ¿Y del lado del poder, has recibido aprietes, no sé, tratar de arreglar, para que ustedes no sigan buscando justicia, que es lo que uno quiere? Claro, bueno, mi vieja había, como mi papá era peronista, mi vieja también, pedíamos ayuda. Y, bueno, había ido a Avellaneda, a un acto de Cristina Kiner, y, bueno, ella en un momento se paró en medio del acto y sacó un carterito que sea justicia por Lolo. La mandan a sacar afuera, y después, una patólica, gente ha llegado a él, le dice a ella, le dice que iba a ser difícil que haga justicia, pero que piense que tenía nietos, familia, hijos, y que, nada, le dijo que ponga el número adelante y lo sé lo que ella quería. Entonces, mi vieja se enojó. Y, bueno, después a la semana estábamos en mi casa y vino la hermana de Cristina. Y le dice a mi mamá que piense en la propuesta que le había dicho porque iba a ser difícil que haga justicia. Entonces, yo digo, si te ofrecen plata, ¿por qué? Entonces, hoy en día tengo todo claro. ¿No ves como que hay responsabilidades? En su momento vino Julio Alack, que era el ministro de seguridad, vino a mi casa, mi papá laburó con él, lo conoce de toda la vida, y yo digo que mi papá se consideraba amigo, hermano de él, pero él no. Estuvo en el primer minuto encima nuestro para tapar todo, porque hace dos años atrás estaban todos, había gente de Berni, estaba Pablo Fernández, estaba Sol Marco, que es asesora de Berni, estaba toda la gente de Julio Alack en mi casa, que hoy en día se borraron. Si vos te ponías a investigar, podías averiguar todo, quién pagó el velatorio, de dónde salió esa plata. Entonces, yo digo que a mí ni un puesto político, porque difícilmente a los dos meses, un mes y medio, cuando ya lo habíamos enterrado, a mi papá, tuvimos que hacer una rautocia, porque la camiseta que tenía en el puesto estaba llena de sangre, o sea, nunca sentaron esos golpes. ¿Por qué? Y fue fuerte ver a mi papá, ni siquiera era la persona que velamos. Entonces, yo digo, mi papá no se merecía eso, ni por más del oro del mundo, mi papá me enseñó valores, y yo eso no lo cambio por nada. Entonces, yo voy contra todo. O sea, todos los que metieron la mano, yo los voy a nombrar uno por uno, porque, ¿por qué ahora no están? ¿Por qué nos dejaron solos? Entonces, yo quiero que se haga la luz y mi viejo pueda descansar en paz. Me habías dicho que también sentías un poquito de impotencia, ¿no? De que el pueblo tripero en lo reciente que había pasado estaban con ustedes, pero fue pasando el tiempo y cada vez son menos. Sí, bueno, viste, hay mucho interés. Hoy en día el actual intendente de la ciudad de La Plata es justamente este Julio Lar que te nombré y, bueno, obviamente que tiene que arreglar con la gente de los barrios y yo conozco que hay mucha gente que labura para él. Entonces, no se van a tirar en contra de él. Entonces, pero se olvidan lo que mi papá hizo por él y ¿por qué no nos acompañan? Yo digo, ese día, viste, creo mucho en Dios y ese día yo estaba acá adentro y veo que la hinchada estaba quieta ahí. Y digo, qué raro, me pareció raro. Y cantaban contra boca y digo, ¿por qué no se metió? Y hoy en día no nos acompañan, no le tienen que pedir una ayuda a ellos, ellos mismos tienen que seguir, mataron a uno y a uno de los nuestros. Pero, ¿por qué no nos acompañan? Estamos solos, ¿dónde está su gente? Vos vienes a gimnasia y traes banda de moto, banda de gente. Entonces, ¿por qué no nos acompañan a nosotros? Y mataron a uno de los nuestros. Entonces, yo digo, lo entienden mal la demás gente de otros clubes, por ejemplo, gente de estudiantes, gente de River, no acompañan. Y la propia gente de gimnasia, ¿qué pasa? Entonces, ahí ya digo, pienso en mi familia, porque, el club que tanto amo me arrebataron a mi viejo. Entonces, y no se ponen en el lado nuestro. Arruinan una familia, hay nietos que quieren atentar contra su vida porque se siente culpable. Y yo digo que no, que mi papá fue un héroe para ellos, porque dio la vida por ellos. ¿Quién no haría algo por un nieto o un hijo que se le está ahogando? Mi papá, mientras estaba en esa tribuna que estaba haciendo así el viento, él se estaba aspirando todo. Los pulmones estaban todos congestionados producto del gas. Entonces, yo digo que él fue un héroe para ellos, dio la vida por ellos. Entonces, que se queden tranquilos, que él va a descansar en paz y va a estar orgulloso de cada uno de sus hijos, sus nietos. Entonces, no queda otra que ser la voz de él en este momento. El abogado que los representa a usted, la familia Redeiro, ¿qué es lo que les dice? Y, lamentablemente, bueno, uno de los anteriores abogados hoy tiene un... ¿Ya tuvieron uno? Ya tuvimos dos. Y los cambiaron. Y los cambiamos porque venían bien y después, bueno, el ex ministro me pide hablar con él y yo digo raro porque no me llevan a esa reunión y después vi, yo quería hacer una reautosia y me decía que la primera autosia se había hecho bien. Y yo digo, ¿cómo se hizo bien? Si mi papá tenía una herida en la cabeza y no fue asentado. ¿Qué me está diciendo? Entonces, qué casualidad que hoy es su director del Instituto de Colegio de Abogados acá en La Plata. Qué suerte, ¿no? Y yo digo, y así es imposible. Entonces, yo sé que la justicia acá en Argentina es lenta, pero... Es lenta, es corrupta. Es corrupta. O sea, mi papá murió acá. Acá murió. No murió, caminó al hospital. Entonces, el cuerpo de mi papá tenía que haber quedado acá. Entonces, se tenía que haber hecho peritaje. Había una persona, nunca se reguardó el lugar este. Había una persona con un cochecito juntando todos los... Casquillos. Los cosas de la... ¿Cómo es? Las balas de goma. Las balas de goma juntando todo eso. Entonces, ese día aclararon 300 cartuchos. ¿Cuándo sabe cuántos fueron? Solamente recolectaron de esta tribuna. Esta la platea, la tribuna Centenario. Ese día, como te decía, este lugar nunca se reguardó. Ve que estaba, se ven las vallas. Ese día no tomó cartas en asunto. Ellos declararon que hubo 300 cartuchos disparados. Cuando en realidad hubo... No solamente en esta tribuna que era Centenario. Hubo alrededor de todo el estadio. Entonces, eso está dibujado. Porque había una persona que tenemos los videos que eran las 12 de la noche y andaba con un carrito juntando todos los cartuchos de la policía. Estaba limpiando la evidencia. Entonces, mi papá tenía que... Claro, era toda evidencia. Mi papá quedó el cuerpo acá. Si recibió un balazo, hoy en día, ¿a quién le va a echar la culpa? ¿Entendés? Entonces, uno lo toma de ignorante porque somos gente de bien, gente humilde. Yo laburo en servicio penitenciario, mi hermana de policía. ¿Quién se va a tirar contra la policía? Y mi hermana esa día estaba con mi papá ahí y le hacía así, por favor, que dejen de tirar porque tenía a mi papá en el piso. ¿Sabés qué hicieron? Abandonos de personas. Porque ellos estaban ahí informados y vieron a mi papá tirado en el piso. ¿Sabés qué hicieron? Siguieron disparando. Entonces, ¿Quién va a hablar más de la policía? Bueno, mi hermana policía y le da vergüenza ponerse hoy el uniforme. Pero yo le digo que mi papá estaba orgulloso de ella. Entonces, no todos son iguales porque hay policía bueno, policía corrupto, tránsfuga, como lo que pasó acá. Entonces, en su momento se rumoreó que hubo una interna policial y de hecho hoy el jefe de la departamental que es Sebastián Perea hoy tiene un cargo más importante. O sea, el gobierno que lo está premiando porque sigue estando que se lo va acá. Entonces, ¿qué? El gobierno lo premia porque encima está sumariado donde están los centros internos. Mi papá no tiene derecho a poder descansar en paz. Los que estuvieron implicados alrededor del estadio siguen ejerciendo su cargo como si acá no pasó nada. Entonces, te das cuenta que es imposible. ¿Es cierto que se negaron a atenderlo la ambulancia que estaba acá en la asimilación del estadio? Claro, bueno, yo hablé también con el médico y me decía que ellos se basan en un triángulo cianótico o algo así. Y bueno, en el triángulo ese dice que lo primero... Para que la gente lo entienda es el código que se usa depende de lo más grave de la situación. Claro, y dice que el otro ambulanciero le dice mirá que tiene una persona tirada delante de la ambulancia porque justamente la ambulancia estaba acá donde estamos nosotros. Y bueno, dice que cuando ve la primera imagen que ve mi papá los ojos así abiertos, signo de una muerte cerebral y bueno, y después, como te digo, es raro que Bernie salió a decir que mi papá tenía problemas de salud y pusieron que murió por un paro cardíaco no traumático. Mi papá gozaba de buena salud. Es increíble que antes de investigar a la policía que está metida acá y que él es presidente de gimnasia, él es titulado de la previbe, antes de investigar a ellos estuvieron investigando mi papá los servicios que prestó en Yoma. Entonces es más fácil buscarle el pelo al huevo. Estaban preocupados por otras cosas. Claro, antes de investigar a la policía estaban investigando a mi papá. Mi papá era un hombre bueno, como te digo, teníamos mucho para disfrutar de los nietos, de los hijos y nos arrebataron al bordo, ¿qué hace? Es así y hoy caemos, duele, somos la voz de él y como te digo, tenemos que luchar hasta el final y hoy queremos que se eleve la causa a juicio. Como te decía, el primer fiscal de la causa fue por un estrago doloso arabado, que es como el de Cromañón, pero la policía lo denunció al fiscal ese. Si bien él fue por una carátula fuerte, la policía lo denunció. Entonces cuando lo denunció lo corrieron a un costado. Y a este que pusieron en Uchi está más arreglado que te das cuenta. Como el secretario del fiscal, Matías Quiroga, él es hincha de Ginasia. O que me vaya de los colores o que es su trabajo, pero él estuvo esa noche acá y lo vivió en carne propia. ¿Cómo me puede decir y Lolito, ¿por qué te va a salir la camiseta? La camiseta, ellos taparon todo. Pequeño detalle, se olvidó de sacar la camiseta. La camiseta que tenía puesta a mi papá, estaba llena de la espalda, llena de sangre y salió que se hizo una, se peritó, salió que era sangre humana. Después se hizo un ADN con el ADN de mi papá y salió que era ADN 99,9. Entonces nosotros no estábamos locos porque nos trataban de locos, de quilomberos. Entonces era verdad lo que nos estábamos diciendo nosotros. Entonces, ¿por qué no se activa el protocolo de violencia intencional? O sea, los derechos humanos no están. O sea, ¿por qué? Se usan para algunas cosas. Para algunas cosas. Mi mamá le escribió a la mamá a Estela de Carlotto y le preguntó si le pudiera ayudar mi mamá siendo peronista ya que le dijo yo estoy ocupada en buscar nietos. ¿Me entendés? Es imposible. Entonces, es como te digo, duele porque... Es luchar contra la marea. Está nadando contra la corriente pero bueno, yo creo que existe la justicia divina y bueno, hasta última consecuencia ahora queremos que se le dé a juicio, que nos den una fecha y que paguen lo que tengan que pagar. Como te decía, el fiscal Menucci dice que para él fueron imprudentes. ¿De qué imprudencia me está hablando si la policía se capacita, se entrena? Hay una persona que perdió un lojo, la esposa de él tiene toda la espalda llena de perdigones entonces ¿qué imprudencia me está hablando? Aparte, vamos a decir las cosas como son, le dispararon a periodistas, al camarógrafo de Teis Sports, hicieron de todo. No es que le tiraron nomás a los hinchas, a los que tenían... No, ese día... El objetivo era lo que tengan enfrente a reprimir. Es como digo, ese día fueron, salieron a cazar gente y de la misma manera que a todos el policía que se llama Falcón, Nahuel Falcón, que le disparó el camarógrafo de Teis Sports, lo vio todo el mundo, todo el país. Entonces, de la misma manera que actuó este oficial Falcón, actuó toda la policía porque ese día la gente salía del estadio porque nos estábamos abogando y le disparaban igual. Entonces, queremos justicia, queremos que paguen, entonces, que alguien se haga responsable de lo que se hizo esa noche porque esto no tiene que volver a pasar. Jamás te imaginabas que esto no... No, es difícil, también no estoy acostumbrado a esto pero si no hablo yo, ¿quién va a hablar? Entonces, es difícil. Pero bueno. Por eso nos acercamos, para darte un espacio porque no sé si te lo están dando, pero yo sí te lo quería dar desde que pasó esto. Bueno, al principio, como decía, cuando es todo mediático por un poquito de rating, viene en todos lados, pero hace, ¿sabes cuánto? Hace, te diría que más de un año y medio que no tengo una nota con alguien de Buenos Aires. Así que te quiero agradecer por el tiempo, por el viaje. Vamos a seguir hablando un poquito más, pero gracias por tus palabras. Para mí también es gratificante venir acá y mostrar un poco, ¿no? Porque unos hinchas no importan los colores y este lugar, como para cualquiera de nosotros, la cancha es lo más lindo que hay y esto no tiene que pasar. Como te dije antes, la violencia supuestamente se estaba erradicando porque no hay más visitantes, otra muerte. Entonces, el problema me parece que aquí también viene arriba y eso también es triste. Es triste porque nos vendieron que los visitantes no tienen que estar más, cosa que yo veo bien que no esté mal los visitantes, pero bueno, que te tiene que cuidar no lo está haciendo. Y bueno, yo digo, ese día el titular de la prebide que es mano derecha de Berni, de Aparicio, él es el que se encarga de lo que es el ingreso al estadio. Ese día nosotros podíamos estar ahí nomás, ahí te mostré el monumento, pero hoy en día vos venís a la cancha y te paran 300 metros más para la derecha. Entonces, si ese día hubieran hecho las cosas como corresponde, o sea, el problema iba a ser allá y no acá en la puerta del estadio. Entonces, cada uno de ellos falló. Cada uno falló el presidente de Ginásia en vender y revender la entrada, el pellegrino. Perea era encargado de supervisar el evento, no sé dónde estaba, en su casa. Después, Gorbanán, jefe de operativo, nunca paró. Nunca paró. Es más, decían suspender el partido de ellos. Entonces, yo digo que cada uno de ellos es como un cristal, puso una piedra arriba del cristal y hizo que se rompa. Acá fue el fallecimiento de mi papá. Entonces, se tenían que hacer cargo, ellos firmaron. Se iban a hacer cargo del evento, el estadio no tenía que estar habilitado. ¿Sabés por qué? Porque no estaban nada las condiciones, no había buena luz. O sea, hoy te das cuenta que hay cámaras, ¿me entendés? Podaron en una época, pero ahí es a quien entra el ex intendente de La Plata, Julio Garro. Entonces, ¿quién autorizó a que se juegue acá? Si tenemos un estadio único que está, ¿entendés? Pero igual no te asegura nada porque también hubo una muerta allá. La última fútbol argentino fue el hincha de Lanús. Entonces, acá no importa el estadio, pero bueno, acá lo que es como digo, una bandera, un gorro, trompeta, no genera violencia. Lo que genera la violencia es la misma policía. Ellos generan violencia. Entonces, yo como digo, la gente de gimnasia ese día no estaba haciendo nada. No había hincha de otro club para decir qué pasó. La gente estábamos disfrutando el partido y solamente bastaron nueve minutos para arruinar una fiesta. Por último, ¿cómo era tu viejo? Para los que no lo conocemos, porque importa mucho eso también. No, mi viejo era un ser único, siempre dispuesto y como te digo, me lleno de orgullo que fue mi papá. Hay gente que ni siquiera conozco y me habla de mi papá. Por ejemplo, no sé, a mí se me sentía un fuego la casa, fue tu papá el primero que me trajo un colchón. Entonces eso habla de los valores, ¿viste? Siempre le digo, la verdad, mi papá me enseñó a mí de chico de respetar el más grande al más chico. Entonces esos valores y es como te digo, mi papá últimamente era municipal, empleado municipal y el sueldo municipal es muy bajo. Pero también él le dejó la enseñanza a su papá que había un cartón tirado y para él era plata, no era un cartón. Y vos, como te digo, todo esto, ¿cómo se dice? Estos payasos vinieron a mi casa y en la puerta de mi casa es que había una bolsa con cartones. Porque mi papá no era cartonero, pero veía un cartón y se lo juntaba, se lo juntaba y después por ahí lo vendía el fin de semana, hacía cinco lucas y mi papá contento. ¿Por qué? Porque hacía cinco mil pesos. Entonces mi viejo me enseñó a pelearle la vida. Entonces yo, como digo, yo tranquilamente podría estar en mi casa, me podrían haber arreglado, pero mi papá no me enseñó eso, como te digo, me enseñó valores. Entonces yo ya tengo mi trabajo y lo único que quiero es por la verdad. Mi papá me merece descansar en paz. Entonces yo siempre hasta la última consecuencia. Yo, y bueno, y de parte aprovechá que si a mí me llega a pasar algo, yo lo quiero responsabilizar a todos, desde Kicillof para abajo, a Berni, a LAC, porque yo estoy contra ellos. O sea, este gobierno es el que falló. Entonces acá falta mi papá. ¿Recibiste alguna amenaza? Hubo un ruidito ahí que no sé si, pero, yo digo, miedo no tengo, pero yo quiero, si a mí me llega a pasar algo, quiero responsabilizarlo a ellos y no, y por la verdad, quiero que se investigue y que paguen, que la justicia tome cartas en asunto y que investiguen a fondo, que se paguen, o sea, ese día, cuando le podía haber pasado a cualquiera, le tocó a mi viejo. Así que, hasta la última consecuencia, que le le den a juicio y que se haga justicia por mi papá. Gracias, y bueno, como ya sabemos, justicia por Lolo. Gracias, ahí está. Mostrará de frente también. Así que bueno, muchas gracias por el espacio. Gracias, por favor. Bueno, yo soy la señora de Lolo Regueiro, lo único que estoy pidiendo es justicia por mi esposo, que fue a una fiesta y lamentablemente me lo devolvieron en un cajón. Somos pequeñas hormigas peleando contra elefantes y bueno, nosotros queremos que no se olviden de Lolo Regueiro, que nunca más debe pasar lo que pasó esa noche, una noche oscura del fútbol, donde fueron las familias. Así como le tocó a mi esposo, te podría ir a tocar a tu abuelo, tu papá, tu hermano, un vecino y quiero que se puedan enrugar de nosotros, todos y dos. A nosotros nos arruinaron la vida. Fíjate, nosotros éramos, tengo cinco hijos y 19 nietos, todos juntos, de vacaciones, nos juntábamos a comer unos ñoques y algo y ahora él no está, falta él. Y no tengo ninguna explicación. Dos años de impunidad, dos años en que nos dejaron solos, dos años en que se ocultaron un montón de cosas. Mi marido no murió ni por el corazón grande, ni por el ser escapó del nieto, como dicen. Mi marido recibió dos impactos de bala de goma a corta distancia que lo dejan sin fuerza y al lado de él cayó una granada de gas lacrimógeno que esa lo termina de matar porque era grande, era fuerte, nunca estuvo enfermo, nunca nada, pero el corazón de él no resistió a todo eso.